...hacia adelante y hacia atrás. Para salsa hay tres ritmos y después un ritmo de palma. Tú usas tus caderas mucho. Salsa empezó en Nueva York con mucha influencia. En Cuba y Puerto Rico. Salsa empezó en los años 60. Hay muchos estillos diferentes. Salón de Valle es un estillo de salsa. Salsa es muy divertido. Hola, me llamo Esquira. Yo estudié la artista Frida Kahlo. Kahlo es una de las mejores artistas mexicanas. Ella nació el 6 de julio de 1907. Su padre era artista también. Ella comienza después de un accidente peligroso. Ella pintaba autorichados. Ella se casó con Diego Rivera en 1930. Diego era artista también. Ella viajó y pintó con su esposo. Ella vivió en una casa toda su vida. Ella murió en 1954. Sus pinturas son muy importantes. Hay fábricas y contaminación en los Estados Unidos de América. Pero en México hay un templo y flores. Esta significa que ella prefiere México porque a ella le gusta la cultura de México. Me gusta esta pintura porque contiene mucho significado y muchos colores. Gracias. Gracias. Gracias.